Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, antes de empezar, quería comentar o preguntar si había alguna duda con respecto al ejemplo 3.5 que había quedado para que se observara. Bien, entonces vamos a entrar de lleno con lo de hoy. Ok, vamos a ver, Jaxan tiene una pregunta, dice que si esto representa el conjunto formado por A. Y la respuesta es sí, en este caso sería el conjunto que está formado por el conjunto A. O sea, si A fuese otro conjunto como tal, este sería el conjunto que tiene el conjunto. Entonces, definitivamente uno puede colocar dentro de los conjuntos prácticamente cualquier objeto, entre ellos, otros conjuntos inclusive. Correcto, en términos de programación, eso sería una lista dentro de una lista, correcto. Tiene la misma lógica. Sí, Giovanni. Pero desarrolla más la pregunta. Sí, 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 ahorita será desarrollo más que estarla escribiendo, no cuesta. Ayer yo quedé bien perdido porque nos pedía primeramente comprobar si era verdad que cada conjunto estaba contenido en cada conjunto, ¿verdad? Sí, o sea, que ustedes lo pudiesen verificar, que pudiesen desarrollar y poder utilizar la noción, las nociones que vimos ayer para poder asegurarse que lo que esté escrito es correcto. Sí, sí, ahí le estaba explicando que tiene un teorema, un teorema tres puntos y la calavera, creo, no sé. Pero, este, no sé, o sea, los ejercicios prácticos, que no sean así, van a ser siempre aplicando toda la teoría. ¿O hay otra forma para poder resolverlos? Pues, es que ejercicios prácticos como tal no han habido, entonces, por eso más que todo es que solamente era de asimilar las nociones como tal a partir de ese ejemplo. En ese ejemplo, lo único que hay, son simplemente conjuntos y relaciones o pertenencia o de contención o de estar subconjunto. Entonces, lo único que había que hacer era ver si eso se cumplía. Gracias, Vic. Con respecto a la pregunta que está haciendo Elías, entre la diferencia entre el conjunto que tiene AA y AA como conjunto, son, pues, prácticamente que en este primero se está hablando de un conjunto que tiene un único elemento. Y ese único elemento es el conjunto A. Y este conjunto A como tal, puede ser una lista de objetos, digamos, uno, dos, tres, que es independiente de este otro conjunto. Si yo le llamo a este B, entonces B solamente tiene un elemento y ese elemento es el conjunto A. Ahora, A como conjunto A como conjunto, es una lista de objetos, en este caso yo le puse, por ejemplo, uno, dos, dos y tres, pero podría ser cualquier otro objeto acá adentro. Entonces, este es un conjunto independiente del anterior, por decirlo así. En este caso serían iguales. No, para nada. Este es un conjunto B tiene cardinalidad uno y el conjunto A tiene cardinalidad tres. Ah, ya entiendo. Listo. Listo. Entonces, esa es la razón por la cual no es lo mismo este conjunto. Este conjunto va a ser distinto a este otro. En este primer caso tengo un solo conjunto con tres elementos, que los elementos son uno, dos y tres. Y en este otro tengo un conjunto también con tres elementos, pero esos elementos son el conjunto que tiene a uno, el número dos y el número tres. En otras palabras, el uno no pertenece aquí. Porque este es como un conjunto, o sea, a partir de que yo lo pongo dentro de conjuntos, esto es como que yo tenga algo así. O lo voy a poner otro nombre. Esto es como que yo tenga un conjunto C, el dos y el tres. Y este conjunto C es simplemente un conjunto que tiene al uno adentro. Entonces, el uno no está aquí. Y C tampoco está allá. Entonces, estos dos conjuntos no pueden ser iguales. Entonces, creo que incluso... Vamos a ver. Sí, hay los primeros ejercicios de la sección 3.1 van orientados más en esta línea. Como esto, el caso que estoy explicando acá, de saber diferenciar entre un elemento libre, por decirlo así, un elemento como un número. Y cuando uno de los elementos de un conjunto es otro conjunto. Otras palabras, o en resumen, lo que quiero decir es que si ustedes ven uno y ven el conjunto que tiene a uno, estos son dos objetos diferentes. Esto es un número. Y esto es un conjunto. Entonces, más o menos, es la noción que quiero dar a entender con esto. Ok. De estos ejercicios voy a estar poniendo en la tarea de los primeros de la sección 3.1 para revisar más estas ideas. Ok. Entonces, con lo que va a corresponder hoy, es primero platicar sobre el teorema 3.1 de la sección 3.1 del libro, que lo que dice es que si tenemos los conjuntos A, B y C, subconjuntos del universo U, o sea, esta es una manera corta de decir que A, B y C son conjuntos dentro del universo U. Es una forma corta de decirlo. Entonces, tenemos como primer inciso, si A es un subconjunto de B, y B es un subconjunto de C, entonces se cumple la ley de la propiedad transitiva, y vamos a decir que A es un subconjunto de C. Entonces, es como decir B está dentro de, perdón, A está dentro de B, y B está dentro de C, entonces A tiene que estar dentro de C. Y los otros son parecidos, pero empezamos a utilizar la noción de subconjunto propio. Aquí tenemos que si A es un subconjunto propio de B, y B es un subconjunto de C, entonces A es un subconjunto propio de C. Entonces, correcto, y al final C también va a estar dentro de U, al final todos están dentro de U. Hacemos la aclaración y el inicio para evitarnos estar poniéndolo todo en en cada paso, pero tiene razón, todo esto está dentro del universo U. Ahora, si A es un subconjunto de B, y B es un subconjunto propio de C, entonces A resulta ser subconjunto propio de C. Prácticamente en el inciso B y C estamos diciendo que basta con que uno sea subconjunto propio en estas relaciones para que el resultado sea subconjunto propio. Y el cuarto inciso, si A es subconjunto propio de B, y B es subconjunto propio de C, entonces de nuevo son subconjunto propio. Entonces algo que hasta ahora no hemos hecho, pero que vamos a ir introduciendo poco a poco, es que tenemos esa propiedad y no conformes con ella, vamos a demostrarla. Entonces voy a intentar dar el esquema para poder realizar las demostraciones de, bueno, voy a realizar las demostraciones completas de los primeros dos y los otros incisos C y D, como van a ser similares, solo van a tener que jugar un poco con las ideas que quedan porque pues son ligeramente diferentes, pero todos muy parecidos. Entonces incisos C y D van a quedar como parte de la tarea para ir practicando. Elbis, esa diferencia la seguimos trabajando ayer, así que ahorita al menos durante la parte de la clase sí se va a discutir, pero en su debido momento, si no, tendría que revisar más en detalle lo de la clase anterior. Entonces, vamos a ver, vamos a demostrar el inciso A. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el sentido de una demostración? Que eso es la parte de lo nuevo aquí. Que tenemos una serie de hipótesis que son parte de nuestro enunciado sí y tenemos una conclusión que está después del entonces. Entonces nosotros vamos a suponer por ciertas, vamos a suponer que son ciertas nuestras hipótesis. Vamos a intentar llegar a esta conclusión. Es más o menos como lo que estábamos haciendo en implicaciones lógicas. Tenemos una serie de hipótesis y con leyes de o implicaciones lógicas llegábamos a nuestra conclusión. Aquí es más o menos parecido, solo que en aquel campo estábamos trabajando más en un ambiente de lógica y aquí ya lo estamos trabajando en el campo por decirlo así en la mera matemática. Entonces, lo que nos interesa es llegar a nuestra conclusión que A sea subconjunto de C. Entonces, queremos llegar a esto. Mi recomendación aquí es que siempre que hagamos una demostración, hagamos un cuadrito donde nosotros veamos cómo se tiene que ver cuando yo ya haya terminado. Entonces, cuando yo ya haya terminado tengo que poder comprobar esto, tengo que haber comprobado esto. Eso significa que yo ocupo establecido esta afirmación que como vimos ayer, esto significa que para todo X que X esté en A implica que X esté en C. Ahora, hay una formulación equivalente que estamos aquí. Aquí si se fijan este X está como libre, ese X simplemente sabemos que está en U. Pero resulta que una forma más común en matemática de escribir esto, es decir, para todo X que pertenece a se tiene que o entonces X pertenece a C. Entonces, ¿qué significa o qué tengo que hacer a partir de aquí? Yo tengo que tomar o tengo que haber probado que para cualquier X que esté en A yo puedo encontrar una manera de decir que X está en C. Y aquí entra en juego lo que nosotros tuvimos que haber leído en la sección 2.5 porque para poder comprobar esta esta afirmación que tiene ese cuantificador universal de para todo vamos a tener que utilizar la regla de vamos a ver creo que era sigilo mismo no es de la 2.4 necesito el nombre es algo como simplificación universal o permítame que el nombre es el que no recuerdo ahorita lo checo tengo que ah esta es la regla de especificación universal que es una de las dos que ocupamos y la otra es la regla de generalización universal esas son las dos reglas de la sección 2.5 que la la forma en la que se expresan ahí pues son bastante áreas pero aquí vamos a desarrollarlas de la manera más sencilla posible ¿cómo se llaman las reglas? disculpen especificación universal y generalización universal entonces aquí la que vamos a utilizar en esencia es la de generalización universal entonces esa regla consiste en que yo voy a tomar un elemento genérico de A o sea no voy a decir exactamente que es un elemento en específico simplemente es uno que está ahí pero puede ser cualquiera ese paso se resume en esta oración sea X en A fijo pero arbitrario el hecho de que sea fijo significa que yo no lo puedo cambiar en el camino simplemente es un X que está fijo no puedo darle propiedades adicionales y pero es arbitrario eso significa que puede ser cualquiera el objetivo es que si para este X que está en A yo lo puedo meter en C como está aquí entonces ya voy a haber terminado porque el hecho de que sea arbitrario significa que puede ser cualquiera entonces si cualquiera que yo tome en A lo puedo meter en C es exactamente lo que estoy buscando aquí que sea para todo entonces vamos a partir de de ahí sea X que está en A fijo pero arbitrario entonces ahí estamos empezando a decir que vamos a utilizar generalización universal o arbitrario se refiere a cualquiera correcto que sea arbitrario se refiere a que puede ser cualquiera no estamos dándole ninguna propiedad en específico y tampoco le estamos dando libertad a quien sea que lee la demostración de decir por su propia cuenta o asignarle por propia cuenta una propiedad extra X simplemente es algo que está ahí puede ser cualquiera entonces ahora aquí es donde tenemos que empezar a utilizar nuestras hipótesis yo tengo estas dos hipótesis de aquí que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de C entonces la que me conviene ahorita es que A sea subconjunto de B ¿por qué? porque estoy tomando o considerando el conjunto A entonces como A es subconjunto de B ¿qué significa esto? para todo X que pertenece a o voy a utilizar otra letra en lugar de X porque si no voy a entrar en ningún problema con que tengo ya una variable X utilizada entonces voy a decir para todo Y que pertenece a tenemos que X pertenece a B entonces esto me da la licencia de poder decir esto perdón y de nuevo no es X es Y ok entonces fíjense lo que estamos diciendo acá para todo Y que esté en A yo tengo que Y tiene que estar en B eso es para todo entonces aquí vamos a utilizar la regla de especificación universal de la sección 2.5 esta regla en resumen lo que dice es que si algo se cumple para todo yo puedo tomar uno de ahí y decir que es cierto para ese uno que yo escogí entonces bueno yo tengo que esto se cumple para cualquier Y en particular me funciona para este X que tengo acá o sea que por la regla de especificación universal entonces X pertenece a B ahora porque asigna Y y no X si en la propiedad o en la forma de escribir esta relación de aquí yo utilicé inicialmente una X pero si yo coloco aquí para todo X que esté en A entonces X pertenece a B hay un problema porque estoy utilizando X para esto y para esto entonces es como que estoy inmediatamente diciendo lo que yo quiero en lugar de utilizar esto como información entonces solamente es un cambio de variable para no tener problemas entonces si alguien ya ha llevado cálculo por ejemplo es como un cambio de variable en límites simplemente es para que no quede la misma variable pero seguimos con la misma idea entonces bueno nuestra conclusión es que como esto se cumple esto sirve para cualquiera para todo entonces me sirve en particular para este X que yo tengo aquí fijo entonces de momento lo que he hecho es tengo un X en A y ya logré probar de que X está en B pero ahí no termina yo necesito que esté en C ah bueno pero es ahí donde entra en jugada la otra hipótesis que tengo entonces pero como pero como B es un subconjunto de C entonces para todo Z digamos que esté en B significa entonces que Z está en C esta es la mera definición de que sea subconjunto ok entonces muy similar a como acabamos de hacer por la regla de especificación universal entonces esta propiedad que se cumple para todo Z se la voy a aplicar a este X que está por aquí entonces X está en B y esto me dice que entonces X tendría que estar en C vean eso es justo a lo que queríamos llegar acá entonces lo único que nos resta es decir por tanto A tiene que ser subconjunto de C ¿por qué? porque yo tomé un X fijo pero arbitrario en A y logré comprobar de que ese X estaba en C esa es la definición de ser subconjunto en especificación universal la primera no es ¿cuál primera? exactamente ¿a cuál se refiere? lo que se nos entonces es que se junta en la propiedad transitiva correcto eso es lo que estábamos buscando y bueno y con la pregunta de si no es necesario volver a colocar que X es fijo para arbitrario pues podría colocar si no habría ningún problema pero en sí ya se dijo aquí al principio entonces sería como volver a escribir lo que ya está dicho no está de más pero tampoco hace falta entonces vamos a utilizar este cambio de variable como usted pone el ejemplo en cálculo vamos a utilizar este cambio de variable para poder nosotros comprobar de que están en los subconjuntos los valores o sea no hay que hacerse mucho relajo con cambio de variable simplemente es que aquí yo utilicé una X y todo hubiese sido exactamente igual si en lugar de X le hubiese puesto una A minúscula aquí simplemente no podía colocar aquí X pertenece a y luego decir para todo X que pertenece a queda como feo porque estoy utilizando la variable que me interesa utilizar de prueba así que en lugar de colocar X aquí le puse una Y por variar un poco para que no quede igual si ahora ya la entendí ya listo y vamos a ver ah ok creo que entendí la pregunta de de Fernando bueno aquí no le puse Y pertenece a B porque esto es como la propiedad esto es lo que se tiene que cumplir para todo Y que pertenece a pero a mí no me interesa trabajar en el Y eso es solamente mi referencia en lo que me interesa trabajar es con el X entonces X está en A utilizo esta regla o esta propiedad de que este subconjunto entonces esa regla se la estoy aplicando a X porque X me cumple esto que está en A entonces ese mismo X tiene que estar en B entonces creo que es eso a lo que se refería listo vamos a ver perfecto entonces ahora vamos a hacer algo muy parecido pero para el inciso B entonces antes de seguir vamos a ver el inciso B me da estas dos hipótesis y tengo que llegar a que A es subconjunto propio de C entonces a que tendría que llegar vamos a ver tendría que llegar a que A es subconjunto propio de C que A sea un subconjunto propio de C significa que es subconjunto de C y que existe un X que esté en C y que no esté en A entonces eso es a lo que tenemos que llegar tenemos que probar de nuevo que es subconjunto y además esta otra propiedad que es para que sea subconjunto propio es decir tenemos que encontrar un elemento adicional en C que lo haga por decirlo así más grande que A que tenga un elemento más por lo menos que A entonces de nuevo la idea es utilizar generalización universal que por cierto la generalización universal se se utilizó exactamente en este portanto de aquí porque como yo tomé un X fijo pero arbitrario y logré probar lo que quería entonces se tiene que cumplir para todo entonces vamos a ver de nuevo y aquí y aparentemente no hay explícitamente un para todo pero eso está dentro del A subconjunto de C así que de nuevo sea X en A o le voy a llamar esta vez A minúscula en A fijo pero arbitrario ok entonces y de nuevo lo que busco primero es hacer que A sea subconjunto de C entonces utilizo mis hipótesis que mis hipótesis son que A es subconjunto propio y B es subconjunto normal de C entonces primero voy a meter A en B como A es subconjunto de B subconjunto propio de hecho esto que significa entonces para todo X que está en A entonces X pertenece a B y existe un Y por ponerlo así tal que Y está en B y vamos a ver Y no está en A entonces entonces esto último nosotros esta última parte la podemos reescribir de una manera similar a la simplificación que hicimos aquí entonces esto último lo podemos escribir como existe Y que pertenece a B tal que Y no pertenece entonces todo lo que está aquí se puede escribir de esta manera entonces entonces vean que aquí estoy utilizando un símbolo diferente porque esta es una variable genérica que me sirve para simplemente para ilustrar y este Y ya es uno en específico porque vean que aquí no es para todo Y esto es un Y en específico ya es uno que cumple esto entonces aquí si es sumamente necesario que ninguna que no sea la variable repetida porque este Y ya es un elemento de B como tal entonces vamos a ver aquí hago un punto y aparte entonces a X perdón a A le voy a aplicar esta propiedad de la de su conjunto propio entonces simplemente digo como A pertenece a A entonces A pertenece a B eso es por esto y bueno entonces eso por un lado tenemos que este A minúscula está en B y por otro lado tenemos esta Y que también está en B pero que no está en A eso lo tenemos por ahí todo en las demostraciones es de ir llevando información hasta tal punto que tiene que ser no útil en algún momento entonces ok al final de cuentas yo lo que quería era encontrar o poder decir que A es subconjunto de C así que primero hice este paso intermedio por B porque las hipótesis así me lo señalan porque estoy haciendo aquí una especie de propiedad transitiva y vamos a ver ok ahora vamos a utilizar la otra parte de las hipótesis que B sea subconjunto de C entonces como B es subconjunto de C entonces que garantía tengo yo entonces si B como B es subconjunto de C tenemos que para todo Z que estuviese en B entonces Z va a estar en C esa es la garantía que me da esto de aquí todo Z que esté en B automáticamente va a estar en C y fíjense que esta regla de aquí se la puedo aplicar a dos objetos o a dos elementos se la puedo aplicar a A y se la puedo aplicar a Y primero primero apliquemos a A porque es parte importante entonces entonces como A pertenece a B y eso ya lo concluimos acá como A pertenece a B le aplico esta regla entonces concluyo que A pertenece a C entonces ¿de qué concluimos de esto de aquí? fíjense que este A es un elemento del conjunto A que está fijo pero arbitrario entonces por la ley de generalización o la regla de generalización universal podemos decir que así A es un subconjunto de C hasta ahí vamos bien pero no hemos terminado porque queremos comprobar que es un subconjunto propio así que yo necesito encontrar un elemento en C que no esté en A y aquí es donde entra en jugada el Y que quedó ahí rezagado este Y de acá salió de esta mera definición de aquí pero ese Y tiene la propiedad de que no esté en A y yo precisamente estoy buscando ahora un elemento que no esté en A así que ese Y es justo el que necesito entonces ¿qué sucede? resulta que Y está en B pero yo no lo quisiera en B realmente lo quisiera en C para terminar de mi demostración entonces lo que voy a hacer es que a esta Y le voy a aplicar esta propiedad entonces y además Y pertenece a B entonces Y pertenece a C Y de aquí tenemos que Y pertenece a C y Y no pertenece a A entonces esto último significa que es cierto gracias entonces tenemos que Y pertenece a C y Y no pertenece a entonces ya de aquí solo nos resta concluir tengo que subconjunto y encontré o lo encontré un Y que está en C que no está en A eso significa por lo que A es un subconjunto propio de C y pues introduciéndolos también en la en el tecnicismo común de demostraciones es bastante común que al final de las demostraciones en lugar de solo un punto se le ponga como una especie de cuadrito pintado eso no es obligatorio simplemente es como lo común es para usualmente se utiliza para señalizar que una demostración ha terminado entonces más o menos el esquema que hay que seguir para la demostración de los otros dos incisos es similar entonces el único detalle es que en el inciso C de dónde van a sacar ese Y que o ese no necesariamente Y de dónde van a sacar ese elemento que está en C pero que no está en A va a salir de esta parte de aquí porque en este inciso B el elemento que al final surgió que hace que sea su conjunto propio surgió de esta relación de aquí de su conjunto propio entonces en el inciso C ese elemento que va a hacer que se cumpla el subconjunto propio y no solamente el subconjunto va a surgir de esta relación de aquí y en el inciso D tiene que salir de alguna de las dos ahí ya queda a cuestión de ustedes ver de cuál va a salir lo único que tienen que asegurarse es que el elemento de donde sea que lo saquen ya sea de este o de este le ocupan asegurarse de que esté en C y asegurarse de que no está en A es todo lo que habría que hacer simplemente toca ver si sale de este o sale de este pero tenemos que asegurar las dos una consulta cuál es la diferencia en que el símbolo de la contención tenga la rellita abajo y que no la tenga el el símbolo con la línea abajo es para subconjunto y ese lo que es lo que hace es que permite que los conjuntos sean iguales y vamos a ver y yo no ya voy a decir más al respecto y sin la línea abajo es para subconjunto propio y este es para subconjunto propio entonces esa es básicamente la la diferencia y pues en la parte de subconjunto permite que haya una igualdad si diga es que no terminé de copiar entonces si puede bajar después perfecto gracias aquí no sé si hay una pregunta adicional bueno entonces podría poder repetir o bueno volver a explicar si no es molesta la primera parte del inciso B perdí cuando utilizó el I ok creo que se refiere a esta a este cambio que dice acá sí 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 o sea como dice que A está contenido en B para todo X perteneciente a es igual que X perteneciente a B sí y cada fue lo que sigue es lo que me pierde esto esto que creo aquí a mí me pierde aparte listo entonces esto que dice aquí que existe Y tal que Y pertenece a B y es no pertenece a es justo lo que nosotros escribimos ayer sobre subconjunto propio o sea para subconjunto propio nosotros habíamos escrito que era exactamente igual a esto esto de aquí que fuese subconjunto y que además exista un elemento que esté en el segundo y que no esté en el primero entonces simplemente aquí lo puse con un Y para diferenciarlo de esta X de aquí que es para la regla de contención entonces Y está en B pero Y no está en A correcto eso es por la mera definición de ser su conjunto propio ok gracias Listo y pues esta forma de escribirlo acá abajo es solamente una equivalencia es algo equivalente a lo de arriba eso es como para simplificar existe Y en B tal que Y no está en A pero es exactamente lo mismo que arriba ok 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 si listo voy a tomar nota de eso Kristen y voy a subir las pizarras al campus si si la ya todavía la tengo si creo que puedo irla subiendo para acompañar las clases y aún tenemos chance de definir un objeto que es bastante útil y a partir de ahora lo van a ver muchas veces y es el concepto de conjunto vacío entonces recordemos que una definición es donde nosotros nos vamos a ir para salir de dudas con respecto a un concepto entonces el conjunto vacío es el es simplemente el conjunto pero pongo aquí la aclaración porque de repente podría haber alguna duda pero es el conjunto y el único de ellos que no tiene elementos y pues el hecho de que sea el único conjunto que no tiene elementos tiene sentido que sea el único porque la única forma de obtener o de seleccionar ningún elemento de algún grupo o alguna colección de objetos sería n combinación cero que sería siempre igual a uno o sea sería algo combinación con cero que siempre nos daría uno que eso quiere decir que solo hay una forma de formar el conjunto vacío y por eso el conjunto vacío es único y pues este se denota o lo vamos a estar escribiendo como con este símbolo o con unas llaves pero con nada adentro unas llaves así algo algo pegadas con nada adentro yo particularmente prefiero este porque es más explícito pero sí ok con respecto a la pregunta de 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 si es único en todos los universos o en o en cada universo pues la verdad es que sería único en todos los universos porque si yo considero un universo con dos elementos y luego uno con tres elementos la noción de vacío no se altera de ninguna manera porque sigue siendo no tener elementos así que sería un un vacío universal por decirlo así vamos a ver que se pregunta un conjunto vacío más cero ok si la aquí están haciendo una pregunta así interesante que si la voy a subir pronto probablemente entre las cuatro por ahí cerca de las cuatro entonces Erlen está haciendo una pregunta un poquito ligeramente hacia afuera de la clase pero también interesante y pues podemos desarrollarle un par de minutos y pues está diciendo que si yo tengo el conjunto vacío y le sumo uno entonces esto sería o le suma cero es igual a uno vamos a ver más cero es igual a uno y bueno habría que ver exactamente cómo se define ese signo más pero la cuestión es la siguiente si bueno me voy a adelantar un poquito si yo tomo conjunto vacío tiene conjunto con ningún elemento y este más fuese como una unión y este fuese el conjunto con el cero entonces al final esto se convierte en un elemento con un conjunto perdón un conjunto con un elemento entonces tendría algo de sentido la verdad es que si yo vi algo parecido en un libro una vez que lo estudié pero es más o menos orientado a la forma de construir los números enteros es decir que si uno tiene un conjunto vacío eso es como denotar el cero y luego se va agregando conjuntos y obtiene los demás pero eso era algo más como esto es como equivalente al cero esto es como equivalente a uno por decirlo así luego este sería como equivalente al dos y así van formando algo por el estilo y bueno respondiendo rápidamente las preguntas la pregunta de Edgardo sobre todo se va a ser muy útil en la parte de intersección de conjuntos que espero yo que la podamos desarrollar mañana pero sobre todo ahí en la parte de intersección de conjuntos y operaciones con conjuntos la pregunta de Luis si hay un cero si hay un elemento en conjunto la respuesta es sí tal como lo mencionaron sus otros compañeros entonces sí en este caso este conjunto de aquí tendría cardenalidad uno igual que es pero bueno creo que si no hay alguna pregunta con la noción del conjunto vacío no tanto de esto que dice acá abajo sino de la noción del conjunto vacío entonces creo que vamos a quedar aquí solamente hay un ejemplo que sería bueno observar pero se me cerró permiten bien entonces sí es recomendable para revisar un poquito más sobre conjuntos leer el ejemplo 3.6 el ejemplo 3.6 sería bastante adecuado para practicar estas nociones de contención entonces ya bueno básicamente eso por ahora así que sí vamos a quedarnos por acá y vamos a continuar el día de mañana entonces que tengan un buen día y seguimos a ellos mañana Feliz tarde Lig Gracias Feliz tarde Lig Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!